El día de hoy acompañamos a nombre del pueblo democrático alternativo del municipio de Punza esta manifestación del sindicato de trabajadores de la industria de alimentos inaltadinal mosquera así como lo ha hecho nuestro partido político a nivel del país en contra de las políticas injustas del sistema neoliberal colombiano estamos por supuesto aquí acompañando las reivindicaciones populares y exigiendo cumplimiento a los derechos a los cuales tienen lugar este proyecto del ministro de trabajo no es más que una más de las políticas neofascistas de este régimen colombiano del cual estamos pidiendo para que cambiemos hacia una paz con justicia social una paz que tenga la salud, que tenga la educación, que tenga el tema laboral garantizado para todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra patria la paz es integral en todo el sentido de la palabra la paz no es el silencio de los fusiles la paz es que se garantice que los derechos y las garantías constitucionales van a estar a la orden del día que las personas se puedan pensionar a una edad razonable que las personas puedan también ser indemnizadas por cualquier enfermedad de trabajo cualquier lesión personal a las cuales se dan abogados que las multinacionales se dan en los compromisos de pagar los impuestos los impuestos que en el municipio de Funza no se han dado que la alcaldía municipal de Funza en los últimos 5 años se les ha olvidado cobrar a la industria que es el megaproyecto de Santa Lucía millones de pesos que han dejado de cobrar y que por supuesto han afectado la movilidad que han afectado los recursos para la educación y la salud de nuestro pueblo funzano las industrias que como Nestlé deben respetar el agua a nivel mundial o cosas que no han realizado deben respetar el medio ambiente y las industrias que se deben acoger a tratados internacionales de trabajo para que cumplan con las garantías de derechos humanos y el derecho internacional humanitario en torno a este tema, del tema laboral entonces queremos mostrar un caluroso saludo desde el pueblo democrático alternativo a esta manifestación que se está realizando en todo el país en las diferentes sucursales del Ministerio del Trabajo en cada municipio y sobre todo como epicentro en la ciudad capital es hora de detener los avances neoliberales que atentan contra los derechos laborales no más Ministro de Trabajo ¡Fuera Garzón! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!